En directo desde Murcia, ducentésimo, trigésimo, noveno, día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra esta pasarela que veis aquí, que sería el único paso, el único modo de cruzar la ciudad en varios kilómetros. La única forma peatonal, estamos hablando, de vehículos ya ni hablamos, ya tienen que recorrer muchos más kilómetros. Y por supuesto también estas protestas son en contra del paso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad, porque entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas. Y aquí un día más, Cecilio Cea, que a veces me preguntan, pero ¿cómo te llamas? Cecilio Cea. Cecilio Cea, pero aquí estamos para mostrar la realidad. Esta realidad es que a un lado tenemos los agentes, a este otro lado tenemos las gentes. Las gentes y los agentes. Aquí las gentes como Loli, una luchadora. Loli, todos los días la veía, Loli, todos los días. Pero además hoy le destacaba a un vecino, Ángel, que dice, a ver, comenta, que se sepa, Cecilio, comenta, que además de estar todos los días la veía, cuando hay una manifestación en lucha por las pensiones, también vamos. Cuando hay una manifestación en lucha por una sanidad digna, también vamos. Cuando hay una manifestación a favor de la educación pública, también vamos. Que aquí hay gente que hay días que dobla en protesto, o a veces tres veces incluso, porque Murcia cada día se mueve más. Y me dijo, Ángel se llama, me dijo, Cecilio, desatácalo, que la gente sepa que aquí estamos todos los días, todos los días. Pero que además también nos da tiempo, fuerza y ganas de ir a otros lugares a apoyar. Y eso tiene mucho mérito. Yo una vez con mis piernas no puedo ir conmigo ni tú. Y la que no es esa... Bueno, pero tú ya sabemos, los que estamos aquí sabemos, que tú haces lo que puedes y un poco más de lo que puedas. Un poco más de lo que puedes. Eso lo sabemos, nosotros. Después de tantos meses la que paga, y ahora aquí en las días, pues, creo que cumplo bastante con el curso. Y yo soy de la vida, y yo soy de la vida, y yo soy de la vida. No, 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 no. Hay lo que funciona, no. Que quise a yo ir en bicicleta, y a todas, a los tratables también. A las pensiones, el club de médico no pude ir. Pero yo soy de medio pensionista y me afecta. Pero claro, sí. Pero hay mucho, es mucho por lo que luchar, porque nos han quitado muchas cosas. Y tenemos que recuperar la lola. Pues sí, porque yo lo que he dicho antes, en el comentario que he visto de la educación especial, es que a mi hijo lo ha dicho muy bien hermada. Entonces, estamos gustando a los padres, porque su situación cambia, y los que tengan la educación que se merecen, arreglarla de que a la manera tiene que ir. Ah, que la Loli que preguntaba antes. No. Eras tú, o sea, que cuando no puedes ir, te conectas al periscope y también vas. La verdad, sí. Que Loli, que tremenda, ¿eh? Loli. Sí. Sí, sí, que estamos ahí haciendo unas aportaciones, unos matices muy importantes, acerca del apoyo que se requiere en educación especial, ¿no? Sí, por supuesto, porque yo con mis dos hijos tengo que luchar mucho, y día a día, 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 y quiero que tenga una educación, a alguien que lo proteja. Y, claro, hay muchos profesores, entre comillas, de educación especial, que no lo hacen por vocación, sino por... en la escuela de Ernesto, no es mío. Y ya la he montado con mi colegio, que ya tenemos que hacer vocación. Y yo tengo grandes porque... no quiero ir a caso, pero está en medio de gusto, es una de chiquita. Pues, Loli, por aquí también creo que hoy hay presencia política. Si te acercas y le haces alguna pregunta, pues, a ver qué te dice. Y nos cuentas, o te acompañamos, lo que tú quieras. Venga, Loli. Pues... Es importante, ¿eh? Lo que opina la gente, no lo que opina... los presuntos expertos que luego nos venden en los medios de comunicación, televisión, radio, internet y demás, bueno... No te cuidan, ¿eh? ¿De qué opina la gente? Eso no puede ser. Mira, mi hermano ya comiendo, esto es... Un clásico ya. Aquí... Lopidad. ¿Qué te ha pasado? Un burrazo. Vale que somos de la vuelta, pero te has metido en un berenjenal. No me he metido en la calle. Me caí en la calle Cartagena. ¿Y eso? Pues yo que soy. Porque me caí en el viernes. Un burrazo. Usted, fui a dar las puchadas de la Virgen al manto de la Virgen. No sabía esto. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía que un bolino se está aportando en la creación. No sabía que un boletra. No sabía que un boletra. ¿Qué? No sabía. Lo hizo y luego... ¿Te has metido, ¿eh? ¿Para qué te pasa? ¿Saragón te tiene? 3 semanas, y aún así viene. Esta vez... Bueno, pero... Pero ya está aquí. ¿Se lo pone en la seda? Ya me ha ido con la seda. ¿La seda de la 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 seda? ¿Y eso es feo? Por aquí te dice ánimo y saber. No, pero coméntalo, sin problema, ¿no? Aunque yo no me escondí, ¿no? No, 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 pero... Esto, a fin y al cabo, no es nada. No es nada, ¿verdad? No es nada. Y es que ayer también fui al problema que tenemos en el país de la seda. Con la seda de la seda. ¿Me dices? ¿Qué pasa? Espera. Espera un momento, Isabel. Quería echarme un trago de agua. Con tu permiso. Vamos a ver. A ver, Isabel, un momento. Isabel, ¿qué es lo que está pasando en el barrio del Congreso? Está pasando que en frente del colegio José Moreno, están montando una gran antena. Espera, Isabel. Un momento para compartir, mientras estamos aquí montando de nuevo esto, para que Isabel pueda comentarnos. Otra lucha más que hay en estos barrios. Es una cosa... Es una cosa que no hay. Habíamos mucha gente de las que estaban aquí en las vías, en las calles. ¡Uy, que lo voy a solucionar! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué día llevamos ya hoy? ¿102 y 12... ¿230? ¿230? ¿530? ¿Qué día hay hoy? ¿Qué día hay hoy? ¿Qué día hay hoy hoy? ¿930? ¿230? ¿Qué día hay hoy hoy? ¿230? ¿230? ¿39? Bueno, qué día hay hoy o 390? ¿330. ¿430? Vamos a ver, ayer se tuvimos una jamea en el jardín de Antonio Fernández. O sea, aquí arriba hay un. Le echa a tu hermano que esta noche la vamos a hacer todo. ¿Y cobran el dinero? Claro, cobran más de 1.000 euros al mes. Ah, si es donde se quedan por los 5.000 euros. Pero 1.000 euros al mes al dueño, a los demás índices. Bueno, el señor Ascate hizo ayer una... Bueno, para manifestarnos en contra de esa... Porque la primera vez, con una denuncia que hay puesta en un barismo, se pudo parar. Sí, en ese mismo barismo se pudo parar, la de segunda ya no ha valido. Ya no sé si ha habido algún tinte por ahí por el medio. ¿Y eso es? ¿Por qué han votado una antena? ¿Dónde? Enfrente del colegio José Moreno. ¿El colegio en gente del barrio? 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 Sí, el colegio en gente del barrio. No funciona todavía. Está montado, pero no funciona porque la gente todavía se está echando a la calle. O sea, ayer lo que decía el señor Ascate es que aprovechan los fines de semana cuando no hay gente para seguir montando. O sea, que por el día la gente está protestando allí por la antena y por la noche. Pasa como en las vías. Nosotros allí de noche y ellos de día trabajando, pues lo mismo les pasa allí al contrario. Y entonces se está manifestando. Incluso está previsto que se haga una manifestación. Porque en Puente Docinos la pararon. No, no, no. Tenemos que luchar. ¿Qué pasa? A mí me da igual. No, no, no. Sí, sí. Venga. Sí, sí. Venga. Tenemos que luchar. Hay que hablar todo esto. Tenemos que luchar. ¿Por qué no pongan la antena? Ayer había gente de las que vienen al barrio. Y a las vías también allí. Dicimos que nosotros venimos allí. Pues ahí sigue allí. También alguien más. ¿Alguien más? ¿El cimio va si tiene que hacer el cimio? Allí a manifestarse en la iglesia de la antena. Sí, sí, sí. ¿Pero cuando aquí? ¿Por la mañana o por la noche o por? Yo avisaré cuando es la manifestación. ¿Por la noche aquí o por la mañana aquí? No, anoche fue allí en la iglesia. Entonces cuando sepa algo, yo le tengo que tener que ver eso porque estamos en las vías. ¿La de la vecina? ¿Hay quien te parece como vecina de...? Eh, sujeto. ¿Cómo se dice? Espera, espera. Lo veo escupiendo. Espera. ¿Estaba yo allí? ¿Ella lo escupiendo? ¿Ahora? ¿Tienes oído? Habla, habla, habla. Repítelo y saber que no se ha escuchado. Es que no se ha escuchado Cecilio. Repite. Repite, Cecilio, que no se ha escuchado. Bueno, aquí el señor Cecilio me dice que no se ha escuchado y lo voy a volver a decir. En el barrio del Progreso se está montando una antena enfrente del colegio José Moreno. Lo cual, eh, a la primera se paró. La segunda, la policía no ha podido parar eso. Parece ser que en el urbanismo son los que han dado el permiso para que eso se haga. Y se está viendo el hacer una manifestación para que no se pueda poner eso. Ayer la directora del colegio y el señor Ascardi hicieron una reunión en el jardín de Antonio Fernández. Entonces, esperamos también que cuando sea la manifestación, lo mismo que los del barrio venimos a las vías, que los de las vías se acerquen al barrio del Progreso. Exacto, exacto. Hay que estar, hay que estar todos a una. Unas veces para uno y otras veces para otro. Lo veo estupendo. Perfecto. Ahora tenemos ahí a la cámara a maricarme. ¿Eh? Así podemos estar aquí mejor. Lo has visto que bien. Estúpidamente. Entonces, tú nos vas a informar para que algún día también yo vaya allí por la mañana y muestre en directo a toda la gente que aquí no solamente se lucha por las vías, por las vías por debajo y la gente por arriba, sino que además se lucha por toda la injusticia que haya. Ayer, ayer el señor Ascardi mencionó también aquí lo de las vías, que había gente, porque estaba la Loli Fernández, había, estaba la Loli, había mucha gente de la plataforma, estaban allí, porque son de allí del barrio también y aunque no hubieran sido, había gente que no es del barrio. Y también me dio pena porque pasan igual que aquí. Que si, a mí me extrañaba que hicieran la asamblea que hicieron en el jardín, habiendo un acto, un salón de acto en el centro social, pero es que se esperaba mucha gente, con lo cual me dio pena porque pasa como en las vías. Cuatro personas. Y es una pena porque hay tres colegios y la antena está justo, justo, justo enfrente del colegio José Moreno. Y ha venido a poner la denuncia una mamá que vive en ese callejón. Bueno, tú, Fina, sabes dónde está. Sí, exacto. Entonces, primero vino la policía y pudo parar la obra. Pero la segunda vez, según dijo ayer el Azcarde, ese mismo papel, que la primera vez pudo parar la obra, la segunda vez no. No se sabe si hubo pintura o no hubo pintura. Pero entonces ahora qué... Espero que me entendéis luego con lo de la pintura. Pero entonces ahora qué pasó, van a seguir. Según el señor Azcarde, en cuanto vean que siguen, por mediación de los grupos de WhatsApp, avisarán para que estemos la mayor gente posible ahí en lo de las vías. Yo, si por ejemplo, porque por red de la general suele ser, dicen que los fines de semana, yo es cierto que los fines de semana no estoy. Porque tú sabes que yo me voy al campo los viernes y yo no estoy. Pero como tengo vuestro grupo, en cuanto me entere de algo, os lo comunico. Esa es, lo esperamos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Va a hablar ahora Joaquín Contreras, nos vamos para allá. Fina, ¿me acompaña? Venga, Mari Carmen y Carmen de aquí. Venga, vamos para atrás. Vamos para allá. Niña, venísse para acá. Vente, venía por acá. Y la gente... Permiso, por favor. Venga, vamos a pasar. Vamos a ponerlo, dime. Pero me va a pagar. No tiene precio. Este trabajo. Lo bueno de la vida nunca tiene precio. Buenas tardes, vecinas. Os llamo un momentito la atención para informaros de unas gestiones que hemos hecho hoy. José Esparcia, no sé si está por ahí. José Esparcia y yo, los dos jóvenes de esta banda, nos hemos acercado a Ben y él y hemos visto sobre el terreno el lugar donde vamos a tener esa convivencia el domingo. Nos han... Donde primero hemos llegado ha sido al ayuntamiento a entregar un escrito para que haya constancia y la alcaldesa tenga una petición formal hecha. Y pues tenemos que reconocer que hemos estado muy bien atendidos. Se ha venido la alcaldesa y el concejal de jardines y de infraestructuras con nosotros. y hemos estado viendo un lugar, está muy cerca de la estación, muy cerca de ese muro, que es el muro que no queremos que se haga en Murcia, que ya hemos ido en otras ocasiones. Paco el carnicero, nuestro amigo Paco, hizo un vídeo que ya tiene años. Tenemos el hombre subiendo aquel zigzag enorme que demuestra que para pasar a 30 metros que hay de un lado a otro hay que recorrer 200 metros zigzagueando, que es lo que trae consigo estas pasarelas que dicen que están adecuadas a personas de movilidad reducida, pero que es un verdadero martirio. Y aquí podemos imaginar que quien pretenda pasar esta monstruosidad de pasarela tiene que estar en plena forma física, porque eso no hay quien lo aguante. Y física y psíquica también. Bueno, pues vamos a estar en un parque público, en un jardín, que tiene unas zonas de sombra, tiene unas pérgolas, tiene cierto arbolado, tiene incluso un rincón de juegos para niños y tiene un punto de luz en el que los viaquingos podrán enchufar su equipo de sonido y vamos a estar muy bien, muy cerca de la estación, de manera que será obligado a hacer un paseo por esa pasarela horrible que hay allí también y por ese muro que es el que queremos que aquí no se construya. No os doy más detalles, pero bueno, el domingo lo veremos sobre el lugar. Bueno, hemos contactado también con un bar que hay en el entorno, un bar, unas instalaciones muy decentes, pero que vamos, nosotros no vamos a utilizar, porque vamos a estar en esa comida comunitaria y compartida que va a estar a la vuelta de la esquina de este bar, que lo que sí va a hacer, ya Pedro ha convenido con la dueña, se llama Mesón Conchi, que se provea de bebidas, de refrescos, cervezas, Coca-Cola y tal, y nos va a hacer un precio módico para que, vamos, no va a hacer un negocio, un gran negocio con nosotros y nos va a facilitar que no tengamos que ir tirados de neveras, ni poner allí una barra que tiene mucho trabajo, montarla y desmontarla, bueno, nos va a facilitar la estancia allí ese día. Hemos venido contentos porque teníamos nuestras dudas, pensábamos que estábamos más alejados de la estación y de ese muro que queremos tener como referencia y resulta que no, está más cerca que de aquí a la iglesia, vamos, como de aquí al Pumuki, está en un palmo y vamos a estar confortables y vamos a estar bien. De manera que, pues ya lo sabéis, la cita es a las 10 aquí, en este lugar, y ya los que vayamos en bici, pasaremos, marcharemos de aquí, y los que no, pues la previsión es que a las 11 y 5, a las 11 y 5, se coja el tren de cercanía. Sale, sale, no se coja, sale. Sale de la estación, que hay que estar antes. Bueno, a las 11 y 5, hay que estar subidos en el tren, si aquí estamos a las 10 tenemos tiempo suficiente y entonces lo hemos comprobado esta mañana el recorrido se hace en 7 minutos es que es es una distancia muy corta hemos estado nosotros hemos contabilizado porque hay dos tipos de hay dos tipos de puntos kilométricos porque está unos puntos que es la línea antigua que va hacia Alicante y ya la línea nueva que es de Monfort es decir yo puedo asegurar que no hay más de 9 kilómetros lo que hay de distancia y eso en un tren que no tiene ninguna parada intermedia vamos, son 7 minutos de viaje que demuestra nuestra tesis de que coger el ave en Beniel es muy sencillo y no merece la pena esta locura de este despilfarro de dinero público de hacer dos kilómetros y medio de catenaria no tiene por dónde cogerlo no tiene por dónde cogerlo no tiene por dónde cogerlo no tiene justificación ninguna están tirando con pólvora del rey es decir, están gastando dinero de nuestros impuestos como no es suyo lo dilapidan y lo malgastan porque esta monstruosidad de cultura al absurdo que es esta pasarela eso vale un pastón y esos esos tres kilómetros y medio de catenaria desde el reguerón aquí vale un dineral y luego según ellos es para hacerlo y luego tirarlo entonces no podemos correr ese riesgo no podemos correr ese riesgo y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para para que eso no ocurra habréis leído hoy en la prensa tanto la opinión como la verdad que han sacado una nota de la gestión del fiscal superior de justicia de Murcia que ha abierto diligencias y ha enviado a Madrid el tema porque los denunciados son los gestores el presidente de Adif el presidente de eh los gestores del ministerio de fomento que es su domicilio en Madrid y de Murcia alta velocidad y entonces bueno pues es en el ámbito judicial de Madrid en donde tiene que resolverse el caso estamos en el mes de mayo es el tiempo que se tomó el fiscal de Murcia eh para que hubiera una gestión eh ya diseñada o y estamos en esas eh yo creo que es un buen momento esto nos debe dar fuerza y nada no quiero enrollarme más e informaros de la gestión de esta mañana daros ánimos y saber que el 10 a las 10 horas del domingo nos vemos aquí y cada uno en su medio eh nos dirigimos a venir los que van esos gente atlética que tenemos que son los soterradías que se están llevando galardones y premios de todas las maratones en que participan van a ir corriendo de aquí a Beniel esos 9 kilómetros los van a tener chupados y a lo mejor llegan hasta antes de los que vamos en otro medio de manera que nada muchas gracias y animaros a seguir bueno lo vayan corriendo obviamente son más de 8 kilómetros no de aquí a Beniel ya hay más de 8 kilómetros la cosa es lo que correr 3 corriendo en bicicleta en bicicleta yo digo yo digo la instancia en 3 no corriendo digo que corriendo será pero lo de menos vamos a ver de lo que ayer dije del autobús quedan 15 plazas por cubrir nada más no vamos a apretar otro autobús lo digo para aquella gente que esté interesada por comodidad ir en el autobús quedan 15 plazas ayer se abrió el espacio de inscripción y tenemos 40 personas inscritas el autobús es del 55 yo he estado hablando también como ha dicho Joaquín con os dije ayer que íbamos a seguir haciendo gestiones lo que acaba de comentar Joaquín el sitio es precioso muy bonito es un parque que se ha hecho nuevo y es bastante nos han tratado muy bien y hemos estado hablando también con ese restaurante o mesón que ha dicho Joaquín el que quiera llevarse bebida obviamente esté muy libre de hacerlo pero hemos llegado a un acuerdo con esta persona primero para que haga copio de bebida porque vamos a ser bastante gente vamos a ser aproximadamente unos 50.000 entonces yo espero espero que haga copio de gente entonces entonces el precio que nos va a poner la señora la dueña del mesón va a ser un euro cada bote de cerveza refresco de lo que tomemos va a ser un precio nos lo va a poner para todos los que vayamos allí es un sitio que está bastante aceptable es un mesón pero bastante decente tenéis pulpo tenéis mariscos que tenéis de todo el que quiera ya eso ya depende de cada bolsillo y demás pero el que quiera ya sabéis que la bebida ya lo sé no que la bebida para el que quiera llevarse que se la lleve y el que no por la comodidad no hemos acordado de un euro lo cual pues ya poco a poco nos queda mucho menos que decir nos quedan 15 plazas y vamos también a avisar en Renfe de que vamos a ir ¿van a hacer bocata o no? bocata no lo llevamos nosotros Pedro de bocata vamos de camping de picnic de picnic de picnic y bueno pues ya está yo ahora mismo no hay otras cosas que decir hemos estado hoy en la marcha verde en la marcha verde no nos hemos venido aquí por aquello que dice Joaquín que la solidaridad de la plataforma o de los vecinos de las vías nos falta y en todos los sitios que hay algo que tenemos estamos nosotros allí porque también mucha gente de ellos viene hacia nosotros con lo cual lo que tenemos que hacer los colectivos es apoyarnos mutuamente gracias en la línea del último mensaje de Pedro quiero insistir porque tenemos tenemos que ser capaces de potenciar la sociedad civil hoy ha sido la marea verde de la enseñanza pasada mañana tenemos una reunión a la que nos han nos han invitado a ir la marea blanca los de sanidad es decir que estamos en una época de movilización encadenada de distintos colectivos y tenemos que estar tenemos que estar dispuestos a participar para que cuando nosotros llamemos también que venga nuestra llamada colectivo de otro de otro de otro caribe de manera que hay una me han preguntado y alguien esa duda puede estar latente el programa del intermedio que ya sabéis que Gonzo y su equipo estuvo hace ya más de una semana está pendiente nos avisarán con tiempo y la idea nuestra es de ver si podemos proyectarlo en aquella pantalla grande para que lo podamos ver aquí porque si nos quedamos esa noche a ver al Gonzo no estamos en las vías y eso no puede ser de manera que nos avisarán con tiempo pero parece que faltaba la última gestión de meterle la cachofa por la boca al íñigo de la serna que es el que faltaba por intervenir y nos avisarán con tiempo no hay peligro no no va no va a emitirse sin que lo sepamos y bueno ya tendréis información de manera que nada más muchas gracias bien saludamos también una vez han finalizado las palabras de Joaquín y de Pedro a Rosa a Encar Loli María José Carmen que están en Facebook viendo esto en directo en Facebook estamos fina en directo en Facebook en Periscope y en Youtube a la vez en todo sitio que se puede a la vez para que se vea para hacerlo visible dice que no pasa nada es que por fuerza mayor no puede venir a las 10 Loli hoy su padre Lopera bueno pero la hemos visto por aquí por Periscope Loli pues mirar se puede ver también en Facebook compartir podéis entrar en Facebook Cecil Ocea también en Youtube hay que llegar tenemos que hacer demostrar que la gente somos los medios y hacer llegar estas protestas esta lucha tan digna de tanta gente tantos días hay que hacerla llegar a tantísimos lugares que faltan y esos lugares en su mayoría están aquí al lado son nuestros vecinos son nuestra gente que está aquí así que hay que compartirlo en Twitter pero puedes entrar en Facebook y compartir el vídeo que ya lo ves está en directo comentarlo compartirlo en Youtube también hacer un paréntesis periscopero y si tienes cuenta en Youtube que seguro que sí si tienes un Android en Youtube ¿qué hay que hacer? pues buscar buscar Cecil Ocea en Facebook Cecil Ocea y ahí tenemos en directo llegará el día también que emitamos que emitamos en directo en Instagram pero de momento que no es poco ¿eh? Facebook Youtube Periscope nos quieren callar pues toma nos quieren callar toma claro claro que hubo días te acuerdas que por ningún no podíamos escucharnos nadie nos podía escucharnos y al final logramos por un sitio por otro pues ahora por tres para que se entretenga nos quieren censurar que se entretenga porque la gente somos los medios porque aquí manda la gente manda la gente a las carreras como dicen los catalanes a las carreras serán siempre nuestras las calles serán siempre nuestras las calles serán siempre nuestras claro que sí claro que sí vamos a mostrar claro claro en Cataluña en catalán a las carreras serán siempre nuestras y aquí tenemos mira Jesús se pone donde está el foco porque a él le gusta salir mira ya ahora ya es que te candela Jesús ahora sí mira no pero mira le gusta le gusta a Jesús le gusta a Jesús le gusta a Jesús le gusta salir en la cámara ella la cámara también lo quiere si ha comido ah mira ahí hay una banqueta no sé de quién es pero yo antes estaba pensando con lo que me pesa la mochila lo siguiente va a ser la banqueta una banqueta plegable aquí enganchada tú sabes ahora cuando estaba hablando Joaquín un momento ahí de relax en Taico yo lo bien que me habría venido es verdad es verdad sí sí me voy a traer una mochila Carmen dice que deberíamos de llevarnos también alguna banqueta allí el domingo ¿a dónde? a Veniel no no la banqueta ya tiene que ser como las pipas hay que ir una bolsa de pipas y una banqueta venga hasta luego hay que ir a todas partes hay que ir cargando la banqueta pero es verdad que no si es que lleva más peso pesa pesa y mira ahí tenemos la banqueta está por ahí está la banqueta se ve la banqueta y no la ves que se ve entre la gente es otro de los símbolos de esta revuelta de la huerta de esta lucha ciudadana en Murcia la banqueta la banqueta escucha que antes nada más que venía la señora Ana sí pero ahora ya pero ahora ya hay mucha gente que la he visto yo con banquetas mira sí sí qué bueno pues hay que comprobar si pesa poco bueno aquí los vecinos felicitándome por la entrevista antes ha ido con esa bueno pues yo al final a ver las preguntas me las hacemos otro a ver a ver qué comenta dice que el parque no me ha dicho nada no quiero Carmen hasta que no me ha dado comenta comenta Carmen ¿qué te parece la antena de tu pueblo? una mierda una mierda tú no sabes que ayer hubo una reunión de tu ascarte en tu pueblo una reunión para el problema ese muy bien eso está muy bien eso está muy bien y tú no sabes que vamos a hacer una manifestación ¿cuándo? ah cuando lo diga Toscardes el miércoles que viene el miércoles que viene creo 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 cree 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 que el miércoles que viene y vamos a estar todos el Félix la con su parcarta y todo porque no hay derecho iremos iremos ¿y dónde está Cecilia? dáselo a Jesús ¿Jesús hace nada cariño? ¿no? ¿no? Buenas noches Cecilio está comentando aquí estamos ¿dónde está con eso? ¿dónde está con eso? vamos a es Pedro bueno Pedro buenas noches perdone que Diego me equivoca me equivoca estoy con Pedro Sánchez me he equivocado bueno ¿qué te parece esto? tú que eres el representante de Murcia del Partido Socialista bueno pues aquí no es ni la primera ni la segunda ni la tercera vez que he venido en los apenas siete meses que llevo de secretario general del PSOE de la región de Murcia he ido viviendo in situ un poco las inquietudes que me han ido trasladando los vecinos cada vez con más intensidad llegó un momento de clima es el día 8 de marzo en una manifestación con mucha tensión social aquí y ahí es cuando ya también pues me solicité pues el auténtico disparate y el auténtico dispendio de dinero público que se hace todas las noches con decenas de policías nacionales que nos cuesta a todos los españoles miles de euros como también nos va a costar miles de euros el traer o la cabezonería de querer traer en superficie el ave a la estación del Carmen por el mero hecho de tener una fotografía antes de las elecciones estamos hablando de traer el ave que de ave lo único que lleva es la pegatina y lo que no quiero lo que no queremos desde el PSOE es que se gaste ya más dinero público llevamos cientos de millones con un aeropuerto llevamos cientos de millones con una desaladora que ha sido un nido de corrupción sabemos que ha sido un nido de corrupción también ciertas contratas del tema del ave y lo que queremos es que se haga soterrado y que si tarda dos años se tarda tres años pues cuando se esté terminado que venga que venga soterrado porque hay que solucionar el problema de Murcia pero hay que solucionar el problema de la alcantarilla hay que solucionar un problema que se quiere generar en Totana hay que ver qué solución se le da a Lorca y mientras tanto pues vamos a mejorar las comunicaciones con Madrid por donde siempre han ido por Ciencilla y ahora por Camarilla vamos a solucionar eso y también el ave pero que venga soterrado muy bien lo veo muy bien porque aquí estamos las vecinas para eso para ayudarte y estar todos juntos porque esto no es cuestión de política esto es cuestión de moralidad de dignidad o de dignidad perdona de dignidad porque que lo encierren aquí es muy fuerte pero bueno aquí estamos Santiago Mayor para ayudarte gracias bueno Lucas ¿qué te parece? la posición mi posición la misma posición que mi secretario general que digo con esa lo ha dicho claramente el Partido Socialista su posición es firme el ave tiene que llegar por Murcia soterrado y si no llega soterrado no vamos a aceptar ninguna otra posición el Partido Socialista su mensaje es firme y aunque muchos intentan demostrar o intentan vender que el Partido Socialista duda de su mensaje el mensaje es claro y firme el ave va a llegar a Murcia soterrado es la única posibilidad pues muchas gracias lo esperamos lo esperamos con mucha fuerza y con muchas ganas bueno señor bueno vamos a ver a quién ahora con quién conectamos vamos a ver vamos a recoger otro que tenemos por aquí ese amigo no quiere hablar pasa, pasa el amigo no quiere hablar bueno vamos a darse señora señora no, no no al tenor al tenor entrevista al tenor allí de la cola yo ya no que me voy estos dos que hay aquí buenas noches claro traje gris ¿quién es? ese del traje que lleva gafas claro buenas noches yo no sé ni de qué partido usted ni cómo se llama yo soy del PSOE muy bien hombre muy bien muy bien eso está muy bien ¿y cómo cómo se llama usted? yo soy José Manuel el Avellano muy bien ¿y qué le parece aquí Santiago Mayor la lucha que llevamos? me parece la lucha fantástica yo creo que estos pueblos del sur de la ciudad están demostrando y dando una lección a no solo vamos no al conjunto del municipio en la región sino que la lucha de esta plataforma yo creo que se escribirá y se contará incluso fuera de España cuando se estudian los movimientos sociales cuando se estudien las reivindicaciones de los pueblos yo creo que esto es todo un ejemplo para la ciudadanía y todo un ejemplo para la gente joven que de cómo se consiguen las cosas y si se baja la guardia de cómo en qué poco tiempo se pierden las cosas yo creo que está siendo un ejemplo yo creo que ese monumento al despropósito que es la pasarela el monumento nacional que nos han puesto ahí yo creo que eso incluso yo estaría porque cuando ya finalmente todo llegue y el tren llegue que es soterrado y la estación esté soterrada y todo eso que ese monumento siga ahí pero como para que quede constancia de los disparates que en ocasiones se han hecho pues nada muchas gracias y te esperamos veros aquí todos los martes y oye que estamos todos los días por seguir con nada muchas gracias bueno señores corto la emisión y me voy a mi casa a cenar a ver espérate un momento a ver Carmen vamos a ver Carmen ven aquí ven aquí un momento vamos a ver Carmen vamos a ver ponte ahí ahora detrás de la pantalla para que lea los comentarios y yo ahora pregunto vamos a ver aquí Carmen y Fina han agarrado la cámara porque la gente somos los medios y esta es su cámara su micrófono su foco y se han ido ahí a entrevistar a Diego Conesa secretario general del PSOE y a más personales políticas que había que tal lo han hecho a ver contadme contadle a ellas ahí o se mira lee los comentarios oye perdonad yo sé que son todos los días pero me puedo equivocar me puedo equivocar me tenéis que perdonar no 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 las críticas hay que aprender y hay que escucharlo y todo mira que te estás perdiendo las buenas si es que te estás felicitando y te lo estás perdiendo Carmen bueno yo no estoy leyendo los comentarios pero a ver aquí decirle en la cámara en mano estaba Fina y en el micrófono estaba Carmen entonces todo lo que tenga que decirle decírselo ahora que os están leyendo los comentarios ya veis esto es la sin censura agarra la cámara se va pues ya está que se va ya Diego Coneza antes vio que en la puerta del ayuntamiento la entrevisté yo y ahora ha visto como las vecinas han ido para allá y la han entrevistado porque la gente somos los medios y le habrán hecho las preguntas que habrán querido yo no sé lo que habrá respondido Diego lo que le han preguntado no lo sé pero la gente somos los medios así que yo espero que haya resultado útil si a mí me da igual me da gusto que vengan los partidos pero lo que que sean ni socialistas ni del centro ni más para allá ni más para acá ni viva Murcia ni olé Murcia lo que quiero que cumplan lo que dicen lo que quiero que sean con nosotros honrados y que se digan palabras acertadas adiós a mí me da igual el partido que sea yo soy de un partido y lo llevo pero tienen que venir todos y ser gente honrada y que nos diga esto se va a sosterrar y esto se sosterra porque nos lo merecemos como ciudadanos porque a esa gente la ponemos nosotros y ellos son los que tienen que estar en nuestro servicio no nosotros en el servicio de ellos creo yo bueno mira ya no puedo más os dejo con Cecilio os paso con Paco que también un buen reportero y un buen carnicero estamos estamos aquí también ahora con Bruno Jordán que también tiene un canal en Youtube hace muchos vídeos sobre temas sociales por supuesto también monta muchos vídeos sobre las protestas desde prácticamente el comienzo si no antes incluso lo de Veniel a Coste Cero Paco Veniel a Coste Cero es posible dilo para que Bruno lo pueda inmortalizar en su vídeo Veniel a Coste Cero es posible es posible totalmente y es lo que se va a pasar el AVE si llega a Murcia llegará a Veniel y ya está para que no se soterre las vías el AVE quedará en Veniel Veniel es una ciudad de Murcia de la región murciana que muy digna y la que merece es ponerla en el mapa mundial vamos a colocar a Veniel no solo en España sino en todo el mundo para que sepa de que un pueblo como Veniel o una ciudad como Veniel va a tener su estación de AVE porque la tiene ya y ya tiene no hay que gastar un duro en ella la tiene ya yo entendido que tenéis previsto hacer una marcha a Veniel me parece que el próximo domingo igual me equivoco tanto en bicicleta como en autobuses y en trenes de cercanía ¿nos puede informar de eso? es decir desde que siempre se ha dicho que Veniel fue la estación profesional de AVE para Murcia que mejor que era que se conociera con Timés vayamos allí a verla será el ideal y lo que más me gusta a mí si es que digo venía el costecero lo dice el carnicero pues entonces el Murcia en bici ya no lo había comunicado que quería acercarse a Veniel y hacer una una bicicletada yendo a Veniel y las mujeres de las vías pues también han dicho que quieren hacer una comida de hermandad allí pues se ha juntado todo entonces hemos decidido que este domingo próximo este 13 de mayo vamos a salir de aquí precisamente a las 10 de la mañana el domingo a las 10 de la mañana este próximo domingo y una vez de las concentrados iremos a Veniel iremos en bicicleta otros iremos en autobús otros en tres de cercanía que serán ocho minutos e incluso irán corriendo es decir es decir que el ciudadano nos va a mostrar Veniel a todo el mundo porque con Cecilio y con nuestro amigo vamos a llegar a todos ya que este alcalde Ballesta y los medios murcianos de prensa nos ocultan gracias a estos medios gracias a los que nos están viendo poner muchos corazones y muchos me gusta para que nos animemos a seguir estando en los medios y os invito este próximo domingo de mayo 13 a Veniel allí llevarse unos bocadillicos que lo vamos a pasar en familia y vamos a hacer el murcio del mañana desde la periferia muy bien Paco vamos a hacer la murcia de mañana desde la periferia venga Bruno venga se nos despide Bruno Jordán que está aquí tiene un canal en Youtube Bruno Jordán que publica muchísimos vídeos Paco ¿cómo se llama? Blanco vamos a mostrarlo mira, mira aquí nuestro luchador Canino así no te asustes ni saluda que está en los medios y va a ser muy fotogénico te van a salir muchas amigas o amigos no pasa nada tampoco nada grande Paco a ver Carmen a ver oye que de derechas no soy eh tenerlo por seguro y os voy a decir una cosa no es por nada mi partido pero de derechas no soy no y también os digo que el PP y Ciudadanos el Ciudadanos es el hijo pequeño del PP he luchado mucho por tener lo que tengo y me da muchísima rabia de ver lo que lo estamos perdiendo pues quítate el peso el que sea que soy de izquierda bueno como me dice decía mi madre que rojilla que eres eres una rojilla pues soy una rojilla ya está ya recupero a mi mano el micrófono aquí Carmen ¿eh? sí ya Carmen contenta ya ha recibido ya no le molesta pues ya basta que lo sepa alguien para que ya cuando te quieran pinchar un poquillo bueno pues Carmen aquí Carmen quería tener derecho a réplica y por supuesto la gente somos los medios ¿eh? madre mía bueno ahora Carmen y Fina os están leyendo vuestros comentarios ¿eh? así que todo lo que tengáis que decir la Carmen y Fina lo están leyendo en Periscope ¿eh? en Youtube no en Youtube ahora después se lo pondré y en Facebook tampoco pero ahora después iré para allá y les comentaré mira pues esto es lo que estaban diciendo en Facebook y en Youtube porque estamos en Youtube en Facebook y en Periscope 239 días seguidos de protesta 239 enseguida van a hacer 8 meses ¿qué pasa? ah como dices cógelo digo ahora ¿qué quiere hacer quiere hacer el last night otra vez eso dilo aquí que se vea ¿cómo has hecho? no hombre no pero eso el me voy mañana nos vemos tengo cosas que hacer que mañana el día el miércoles hay que trabajar todos los días en las vías nos vemos todos los días ahí está mañana aquí todos conectados a Cecilio que lo dice Carmen no digo yo todos los días mañana aquí conectados hasta mañana muy gracioso cariño soy rojilla nos vemos todos los días venga fina Carmen todos los días en las vías bueno por cierto recuerdo el próximo día 15 no no el próximo día no el próximo 15 de junio hay tiempo hay tiempo hay un concierto de música electrónica contra el muro música electrónica contra el muro el día 15 de junio ya pondré también en un tweet donde podéis comprar las entradas para quien le interese es en el caraje Beat Club 15 de junio electrónica contra el muro lo iremos recordando lo iremos recordando de momento el próximo sábado si estás en Madrid igual nos podemos ver el próximo sábado voy a intentar estar en Madrid con la resistencia con los escuchantes de Fernando Berlín de su programa La Cafetera que hacen una desvirtualización un encuentro y vamos a intentar estar ahí mi hermanico y yo vamos a ver vamos a ver si alguien más se quiere venir a Madrid vamos para allá vamos con alguna camiseta de nuevo al muro vamos con alguna pancarta de nuevo al muro y nos vamos para allá un grupo si alguien está en Murcia y quiere venir para allá pues vemos la manera este sábado y el domingo no llego a aterrizar aquí el sábado que ya el domingo ya sabéis a las 10 en esta plaza del soterramiento para ir a Beniel para ir a Beniel unas personas en bus otras en en tren otras en bicicleta con Murcia en bici y luego hay incluso personas que van a ir corriendo hay gente que va a ir corriendo bueno pues eso el próximo domingo 13 de mayo y a esta hora 10 y media de la noche pues todavía queda gente en las vías la policía bueno ahora en la cámara tenemos a Marina nos muestra el panorama que hay aquí en las vías a ver Consuelo estamos metidas en unas cuantas hemos pensado de dos y media a dos y media hacer una concentración aquí en las vías para ver si todas las semanas una vez por la mañana paramos nosotras con nuestros paraguas si hace calor pero que los policías se pongan también ahí y que sepan lo que es pasar calor a las 12 de la mañana y a las 1 y a las 2 entonces vamos a empezar mañana a ver cómo sale la cosa mañana a las de dos y media a dos y media dos y media a dos y media exactamente vamos a intentarlo vamos a usar por aquí los que seamos los que podamos a ver si podemos hacer un poco de ruido mañana mañana tenemos cita divúlcalo por el periscope que mañana de dos y media a dos y media la asamblea de acción vecina aquí a parar las vías bueno en este momento Consuelo en este momento estamos en periscope en youtube y en facebook por eso quiere decir que entonces ya se está sabiendo mañana a las doce y media aquí aquí en las vías otra vez va a haber doble convocatoria por por la mañana y por la noche doble convocatoria vecinal vecinal exactamente para que por la mañana sepa también el calor que hace para que la pasarela vea como se derrite aquí el calor lo malo que nos cae con la tormenta mañana pues nada periscope diurno apúntate mañana a las doce y media estoy por aquí esto avanza y la gente hace que lo hagamos una vez a la semana para hacerlo para promover esto un poco que no sea solamente de noche que de día también la gente nos vea que estamos aquí luchando por lo por lo que por nuestros derechos no por otra cosa por algo ilegal que están haciendo para que se nos oiga entonces aquí intentaremos hacerlo una vez a la semana por la mañana de doce y media a doce y media el que pueda una horica el que pueda media el que pueda diez minutos y ya y ya está cuando salgan los que del instituto cada uno para su casa y ya está vale pues no no como esta cámara es vuestra como si como si te la quiere llevar por ahí a entrevistar a quien tú quieras tú eres un creer nosotros somos los medios mira antes Carmen y Fina se llevaron la cámara el micrófono y entrevistaron a Diego con esa entrevistaron a más políticos oye a mí me dijeron oye que se van con la cámara pues que se vaya la gente somos los medios ¿sí o no? hombre por supuesto es que yo mira como todo el mundo lo ve de facebook pues lo estoy largando de boca en boca de boca a boca el tú a tú el que quiera yo por mí no va a querer yo mi lucha va a seguir todo lo que propongan todo lo que digan ahí voy a estar hasta que pueda que se consigue bien que no se consigue pues ¿qué le vamos a hacer? nada con solo venga cariño mañana a las 12 y media Periscope youtube y facebook en directo aquí en las vías convocatoria yo ven ay que viene mi Cecilio ay que hermoso mi Cecilio que viene mi Cecilio si somos 5 o 6 si somos 5 o 6 ya seremos 6 o 7 porque yo vengo vale pues nada el caso es que no nos muchen porque vamos a intentar cruzar y veré vale entonces vamos a intentar ser más porque vamos a intentar ser más que si no no podemos si no somos un poquito más no podemos compartir en facebook compartir en twitter compartir en whatsapp en telegram en todo que se sepa que esto es una convocatoria vecinal aquí ha surgido esto ha surgido hoy hablándolo vecina vamos a hacerlo vamos a ponerlo en el facebook se ha puesto mañana aquí y ya lo hemos colocado y ahora de voz en voz y esto y esto como es vuestra cámara y esto pues y es vuestro vuestro medio gracias gracias que es un crez eres un crez yo no se como tienes tanta vitalidad hijo mio te veo en todos sitios te veo en los verdes esta tarde te veo hago lo que puedo bueno pues muchas gracias hay que estar donde se pueda lo que no se ve no existe pero también es muy importante hay la gente compartiendo es muy importante yo puedo emitir pero si luego no se comparte y la gente sí que comparte y eso es muy importante mi prima nena tú lo de Cecilio con una vez que lo compartas sobra ¿sabes? digo ¿por qué? dice porque me tiene a Cecilio comparte a Cecilio comparte a la asamblea comparte al muro lo comparte estoy siempre me sale el Cecilio dice si me veo Cecilio está en la ropa digo ahí vamos a ver no, no, pero vamos a ver digo pero lo ves te paras y lo ves dice claro no pone la televisión y pone un canal y está la que se avecina y lo pone otro y la que se avecina y pone otro la que se avecina y estás viendo la que se avecina y en los anuncios te dice y esta noche la que se avecina ¿sabes? pues la que se avecina es aquí todos los días con estas vecinas con estas vecinas aquí por la mañana ahora con este calor que se nos pone aquí de cuarenta y tantos grados con nuestro el que quiera su cervecita que se tome su cervecita y el enlogan el enlogan es uy cual era se me ha olvidado que lo han puesto aquí en el Facebook ¿ah sí? hay un enlogan ya sí dice mañana con tu gorra las vías ay cómo es no, no, no me acuerdo bueno va el Periscope eh sigue la cuenta Dani sigue la cuenta de Periscope para recibir un aviso si no sigues más que nada porque luego me dice a veces ¿no? dice la publicación en Facebook automática de cuando inicias Periscope no se ha mostrado o en Twitter entonces ahora ahí puedes seguir la cuenta de Periscope y mañana aviso a las dos y media aquí mañana vamos a estar en el print time matutino con los programas de televisión eso ya es el pasado mañana aquí en las vías a las doce y media si ponga lo que ponga si ponga lo que ponga está tú no ves mira lo están transmitiendo en directo en directo en Facebook mira Toña Bulquerque que está en la asamblea de acción de acción vecinal aquí y lo ha compartido ahí de acción vecinal y ahora mismo te tiene en directo y aquí en Facebook en este momento vamos a ver vamos a ver ¿quién está? mira está María José Carmen Cristina también está por aquí bueno y hay varias personas en este momento en directo bueno entre esto Youtube Facebook luego sobre todo se ve mucho en repetición bueno pues mañana aquí mañana aquí para no sé dónde está a míralo a ver dónde está míralo este medio o sea este mediodía de gorra a la vía este mediodía de gorra a la vía este mediodía de gorra a la vía ahí está y el cubito de cerveza para que beba sí, sí yo agua yo también coño agua y una vertilay también de vez en cuando agua si hace falta agua agua lo que sea agua agua del grifo no puedo con la de botella hijo mientras no sea de las aguas limpias del río segura pues yo la que sale del grifo no sé de dónde pero que le tengo un filtrico puesto espera bueno pues ya lo sabes mañana de gorra mañana al mediodía de gorra a la vía qué grande la gente de este barrio qué grande hasta aquí hay que inventársela hijo lo que sea antes de que nos pongan el muro de ballesta y la basarela de la muerte que yo cada vez que la veo sé que si subo me muero no rumbo no llego muy bien muy bien bueno cariño muchas gracias por todo mi vida percaos familia buenas noches hasta luego consuelo decilio dime carmita de secu te manda un beso sí carmen saludos carmen ¿eh? lleva un rato diciéndolo sí carmen porque no estoy viendo se nos va Dani bueno pues vamos a comentarlo por aquí vamos a comentarlo a ver lo que le parece a la gente a ver acompáñame a ver espera Noelia Fernando una cosa comenta aquí no sé si lo habéis visto que mañana hay vecinos hay vecinas que han convocado venir a las vías a las 12 y media al mediodía de gorra a la vía mañana a las 12 y media bueno pero quien pueda pues hay que difundirlo por ahí están diciendo están diciendo que se difunda bueno aquí lo que hacemos es compartirlo sí yo aquí me hagan un apartamento soterrado no han hecho 400 metros con 30 o 40 metros me sobra de apartamento de los 400 que han soterrado y vivimos aquí tú lo sabes yo lo sé a mí me lo han dicho que a las 12 y media quiere venir gente no sé exactamente cuánta gente va a venir yo voy a venir hay una vecina que ha dicho estar bien estar aquí y al mismo tiempo hacer trabajar un poco a la policía que trabaja poco que los ven aquí que también es concentrado a cierta hora distinta a las normales bueno además mira esto yo invito a la gente que se conecte mañana a Berisco a Facebook a Twitter porque estamos acostumbrados a ver esto por la noche pero por el día se ve de manera impactante la pasarela se ve de forma la luz del sol es que hace mucho si es todo mucho más nítido mucho exactamente entonces mañana vamos a descubrir incluso incluso puede ser que mañana aprovechemos y nos demos un paseo por la zona donde está el muro construido que está pegado a las casas tenemos pendientes de hacer algo de día la gente quiere hacerlo mañana sacamos fuerza y venimos mañana estamos aquí decían que iban a ser 5 o 6 pues conmigo 6 o 7 así que vamos a ver quién se anima en las redes sociales ya lo vais sabiendo quien pueda que se venga para acá ahí estamos es que es impresionante la gente todo lo que está diciendo ah y a ti te quería preguntar porque Fernando es uno de los que se va a ir corriendo a venir el domingo a qué hora salid aquí bueno aquí salimos a las 10 la convocatoria a las 10 de la mañana aquí el domingo la idea es salir de aquí estación de tren del Carmen el rollo el puente viejo la glorieta y palafica y ya de ahí todo mota del río en principio los de Murcia en bici que son los que convocan el recorrido en bicicleta y piden los permisos y la policía no va a ir abriendo pasos pues los de Murcia en bici nos han dicho a ver los corredores los que vayáis 10, 12, 15 vosotros vais delante y la bicicleta detrás de vosotros que es lo que siempre normalmente hacen ellos que cuando han ido con patinadores o otro tipo de gente va delante digamos los que no son ciclistas y detrás de los ciclistas como de escolta por decirlo de alguna forma entonces todo lo que es el recorrido por Murcia estación del tren en rollo puente viejo etcétera iremos así una vez que llegamos a la fica que ya cogemos junto al río lo que es la mota los corredores vamos por el camino más corto que es junto al río pegado al río que hay un paseo asfaltado lo que es la mota del río y los ciclistas a un kilómetro así se cogen camino de huerta porque según dice la gente de Murcia en bici el domingo es una ruta muy transitada por muchos paseantes ciclistas etcétera para no obstaculizar si somos 100, 200 personas las personas que seamos los ciclistas se cogen esa ruta de una paralela por la huerta a la mota del río y luego la idea es una vez que en ese momento nos separamos es quedar a una hora en concreto a lo mejor una hora más tarde o la hora que sea decimos a las 11 y media a las 12 en tal punto en la entrada de Beniel que va a ser el segundo puente que hay entrando a Beniel para luego hacer la entrada todo junto a través de la estación llegamos a la estación allí la foto un rato convivencia compartir allí y hay un permiso que se le ha pedido al ayuntamiento para ir a un parque que está aproximadamente a 200 metros de la estación para hacer allí la comida el ayuntamiento va a poner de Beniel unas sillas creo que también un aseo portátil unos contenedores y a ver si se pidan sombrías también porque si hace jornada soleada va a ser y entonces la hora y el punto de salida de la gente que quiera ir corriendo mañana plaza y soterramiento todos todos aquí a las 10 vayamos en coche en tren en bus en nave aquí la idea es que se haga una foto con mucha gente todos con su camiseta su sudadera el soterramiento delante mira que si mira que si pasa esto 500 personas los que seamos aquí tremendo un domingo a las 10 de la mañana va a ser algo espectacular cuando pase esto y que uno no diga no fui ni siquiera una paella no fui cuando el mural no fui o sea a algo tenemos que ir yo me perdí momentos muy bonitos pero es que tenemos que ir a algo esa anécdota mira el grupo de la gente que participa en las carreras y venimos corriendo al final ya somos por lo menos 10 que hemos dicho y es como decir siempre diré que he ido corriendo de Beniel estos 10 tan mágicos de las 10 esa frase la gente se está animando a decir si si yo voy corriendo voy corriendo que ahí se apunta más gente y yo por ejemplo yo voy en tren o no yo voy en bus y tiene un dinero para cubrir gastos pero los que vais corriendo ahí si que hacéis la frase correcta venía el coste cero venía el coste cero ahí si que hace venía el coste cero y además podéis demostrar que si un día hay algún problema y los trenes no van bien no pasa nada no hace falta poner trenes lanzaderas corriendo se viene de venir para acá hemos medido 16 kilómetros a lo mejor hacemos un poco más porque pasamos por el centro de Murcia y la idea es que la gente que vaya corriendo lleve algún tipo de apoyo con otros ciclistas alrededor nuestro 5 o 6 lo que sea que nos lleven agua o lo que sea y si alguno necesita avituallamiento que pueda contar con eso y nada trotando vamos a ir hablando que no vayamos asfixiados y no es carrera la jornada de convivencia de correr trotando un poco y ya está estamos aquí todavía en el paso de cebra y ya la policía ya sí están aquí a su manera diciéndonos y lo más seguro cuando lleguemos a venir tengamos ahí a la policía para que no nos metamos en las vías para que no nos metamos en las vías ahí la tendremos también quien sabe si estará delante detrás en todo sitio ya veremos a ver donde sí sí bueno pues venga Fernando que era para quitarte bueno había que enfocar a la policía y ya lo dejamos voy a hablar tú y bueno usted ya está acabado con gente y bueno porque bueno y pues y y y y y y y Gracias. 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 Decía la vecina Bueno, pues nos vamos a despedir Nos vamos a despedir con alguna imagen Vamos a ver Vamos a ver ¿Nos acompañáis para acá? Vamos a despedirnos mañana Vamos a ver esta pasarela de día A plena luz del día Mañana Incluso si me acuerdo Me traigo un medidor de temperatura Y enfocamos a Qué temperatura está Está la vía, es un medidor láser Y lo único que me tengo que acordar De eso Pero vamos a ver si me lo he hecho A la mochila Vente por aquí, Marina, nos vamos a despedir Con uno de estos carteles La policía, ya veis Ya se ha ido Ya han abierto al tráfico rodado Alguna quedará por allí Y Hoy nos vamos a despedir Con este cartel Nos vamos a despedir con este cartel Piensa qué interés político existe Para la urgencia De esta precaria obra provisional ¿Por qué tanta prisa Para esta obra precaria provisional? Pues nos despedimos con esa Con esa imagen Con la imagen Del cartel Murcia no se parte Comparte Y nos vemos mañana por la mañana Mañana por la mañana Nos vemos aquí Saludos A toda la gente que ve esto en repetición Pero bueno Marcos Que está ahí Sergio, Maribel Mi Que ya Desde Osona Se conecta también Cada día Ya una más de la familia José Antonio Meribert Bueno pues Mañana Nos vemos en las vías A las 12 y media Seremos más Seremos menos Pero contamos contigo Fins demà Hasta mañana Una abrazada Hasta mañana Hasta mañana